Pero también no es menos cierto que por primera vez la UPL, la Unión del Pueblo Leonés, gobierna la Diputación Provincial. Y nada más y nada menos que con una vicepresidencia. Y nada más y nada menos que con algunas áreas y algunas competencias que tanto mi compañero como yo, en distintas mociones presentadas en el Consejo Comarcal del Bierzo, pues hemos demandado que se dé esa transferencia a la institución comarcal. Por lo tanto, volvemos hoy a reiterar, aquí está nuestra mano tendida, aquí está nuestra posibilidad de acuerdo, aquí está nuestro voto de confianza, pero el movimiento se demuestra andando. Matías Llorentes, el vicepresidente de la Diputación, por lo tanto, deberá también en el seno de esa institución pensar en esas dos competencias que hemos pedido. En primer lugar, la transferencia de los planes provinciales al Consejo Comarcal y en segundo lugar, toda la competencia del tema de gestión de animales abandonados. Y ya de paso, ¿por qué no duplicar ese banco de tierras tan exitoso y hablar de una partida que supere lo que actualmente tiene por convenio la Diputación con el Consejo?